¿Qué hay gente? Si esto es Toto Bennington, con hoy les traigo mi reacción al capítulo número 8 de Love Live y ni llegas aquí. Mi versión del capítulo dura 23 minutos con 56 segundos, quiero que tengan en cuenta el hecho de que no muestro nada del anime que estoy viendo aquí en el video para evitar problemas de copyright, pero en su lugar pongo el timer y los subtítulos para que sepan por dónde voy. Si los encuentro en español, los pongo en español y si no, pues en inglés. Espero, no debería de ser muy difícil sincronizarse, sea vía timer o subtítulos y apareció una mosca volando. En fin gente, veamos cómo sigue la cosa. El capítulo anterior fue el turno de Kanata y definitivamente en conjunto a Setsuna, en conjunto a Rina, y no me acuerdo cuál otro más capítulo, han sido, ha sido de los mejores de la temporada. En fin, si mal no recuerdo por el título o preview, en este capítulo le toca a esta chica del listón que no estoy seguro si se llamaba Shizuku. Puedo equivocarme porque me cuesta acordarme el nombre, no importa cuántas veces lo hayan dicho por alguna razón. Sé que estaba en una especie de club de teatro también, mientras está en el club de Skool Idol. Así que probablemente sea un problema de falta de tiempo, probablemente esté pensando en dejar uno para ser el otro. No sé, no sé realmente qué predecir como tal. Pero bueno, en fin gente, sincronízense conmigo. Estamos comenzando en 3, 2, 1 y play. Por cierto, bonito vestido. No sé, sí. ¿Estás viendo en el club de Skool Idol? No sé, sí. No sé, sí, sí. Lo sé, sí. Lo sé qué. No sé. Sí. Sí. ¡Ahí sí! Eso fue profundo a su forma. Oh, yes. Hmm, ese término que utilizó. Claro, actuando. Hmm. Ok. El problema yace en actuarlo y no serlo como tal. Quiero creer. ¿Huh? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? O sea, su rol es muy actuado y poco natural. ¿Realmente ponerse a sí misma en el rol como tal no se le está dando bien? No sé. Ya veremos. Gente, si les gusta la reacción que están viendo, por favor agradecería mucho que no olviden apoyar el video con su like. Apreciaría si lo tienen en cuenta. Gracias por ver el video. no creo que sea el caso pero siendo que Shizuku es parte de un club de actuación y Skull Idol al mismo tiempo me gustaría que su presentación tenga elementos de a lo Shoujo Kaegi y Revue Starlight incluidos no creo que llegue a ser tan simbólico ni de cerca pero estaría bueno algo así a lo Takarazuka no suena mal pero no suena convincente ok porque está Kazumi algo me dice que está poniendo un acto presión presión rompe y vuelve a personaje en lugar de ser sí misma bueno listo me gusta como ilustramos esto definitivamente me da flashbacks encima con los resplandores de fondo poniendo un personaje ok 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 todavía cobra más sentido me gusta como lo estamos ejecutando veamos como lo resolvemos aunque no le queda otra que terminar aceptándose a sí misma empezando porque alguien la acepte como es empujándola moviéndola de la posición actual ok ok eso fue tierno oh my god que es eso capaz que entre tres personas pueden pero ok son pancakes de diferentes colores crema frutilla suena que es muy dulce eso suena porque no porque no hacen rodajas del tamaño relajate un poco oh my god oh me gusta la estructura ok están queriendo que se relaje un poco si me lo hubieras preguntado antes del capítulo nunca hubiera pensado que Rina y Kazumi fueran las las chicas adecuadas del grupo para para ayudar a Shizuku con esto ok inspiración ¿por qué te molesta tanto? eso gracias Rina por favor no 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 es importante no fue muy difícil averiguarlo ¿por qué no mostrar tus verdaderos sentimientos aun cuando se reflejan en tu cara realmente miedo a no ser aceptada teniendo en cuenta mucho de lo que escuchamos en este tipo de segmentos ¿pero por qué? ¿qué tiene de raro tu personalidad que no que no pensás que vas a ser aceptada? todos somos un poco raros dependiendo como nos veas todos tenemos que ponernos una leve máscara antes de eh hablar con alguien sobre todo si no es una relación profunda ¿no? sobre todo si es alguien que no conoces hace mucho tiene sentido que lo entienda además además sí no es solo actuación es una parte de ella misma el shipío se refuerza ません no sí 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 ¿Por qué tenés que ocultar el que estás triste, problematizada? Tendrías que haber pensado un poco antes de entrar. ¡Mostrame una sonrisa de verdad, querida! ¡Oh, sí! Tendrías que haber pensado un poco antes de entrar. No ser aceptado por tus gustos particulares de algo y no poder compartirlo con alguien más. Es algo de todos los días, sí. Sí, pero al mismo tiempo te sentirías mejor pero vacía internamente porque nadie te acepta por lo que sos. El primer paso es que alguien te acepte como sos. Por favor, ¿por qué no vas de atrás y la abrazas a Kazumi o algo? Me la creí por un momento. Yo diría que mucho del personaje kawaii o bonito de Kazumi es... Ella actuando para hacerse ver personalidad y forma de ser. Pero tiene sus lados bonitos sin actuarlos. No forzados. Esas son palabras fuertes, queridas. Tomar responsabilidades, pues, por favor. Esa sí es una sonrisa genuina. Esa sí es. Puede que otros no empaticen con tus gustos, pero... No cambia el hecho de que te aceptan como lo que sos igualmente. Oh, por un momento leí en vez de Touhou, leí Touhou. Perdón. ¡Oh! Ok, me hubiera gustado ver el casting, pero bueno. Ok, están todas ahí. Y... Oh, oh, estoy hype. Hype. Yo también, querida. Yo también. Uh-huh. Eh... ¿Qué es lo que está pasando? ¿A quién estamos usando con peluca para que se vea tan bien como doble, no? No me gusta cómo estamos haciendo esta escena, pero hubiera... Tengo un cambio que le haría cuando se dio vuelta. ¿Qué es lo que está pasando con peluca para que se vea tan bien como se vea tan bien como que se vea tan bien como lo que está pasando con peluca para que se vea tan bien como me gusta como la lluvia acentúa, acentúa a la escena Toda la elegancia del movimiento Me encanta la composición visual Como si estuviera detenida la lluvia Y esta toma también ¿Quién tiene más talento entre esas dos no? Una mezcla entre una doble de teatro y una presentación idol Bueno No sé si quede algo puntual que no sea preview Después del ending A ver 23-21 Hagan clic conmigo a los 23-21 del capítulo En 3, 2, 1 Y Play Ok, pero ¿quiénes son estas chicas? ¿Quiénes son estas chicas? Pero ¿quiénes son esas chicas? Veo que son de otra escuela Y próximo capítulo para Kalin Oh yeah baby Estaba esperando eso En fin gente Todo por ahora Muy buen capítulo realmente Esperemos que sigan así Porque ha tenido sus altibajos En la narrativa individual Que le han dado Algunos de los personajes En los diferentes capítulos Pero De momento Vamos bien Vamos bien Estoy alegre en ese sentido En fin Es todo por ahora Si les gustó la reacción No olviden apoyarla con un like Y nos vemos la próxima Chau 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 Chau